... Seguimos con más restos diurnos y ya estamos con uno de los integrantes de Octubre Productora, José Luis Moreno. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Vamos a hablar de estas obras, de este doblete, estreno y reestreno propiamente la semana que viene. Así es. Esperando la Carrosa. Esperando la Carrosa, sí. Un clásico de la tan famosa película de Jacobo Lanzner. Esta es una versión musical que hizo Héctor Presa, un dramaturgo y un monstruo del teatro en Buenos Aires. Y bueno, hace unos años atrás nosotros la vimos y dijimos, bueno, esto se merece llevarlo a Córdoba. Así que, bueno, buscamos los derechos, conseguimos los derechos y, bueno, en febrero hicimos un casting para cubrir todos los cargos. Son ocho personajes. Están las tres parejas principales, los tres hermanos con las tres cuñadas. Mamá Cora y Matilde, la hija de Elvira y Sergio. Este, y lo que distingue a esto de tantas versiones teatrales que ha habido es que este es un musical. Está dentro del marco de lo que se llama teatro musical. Es decir, es texto. Van a escuchar muchísimos textos de la película propiamente dicha porque eso lo hemos respetado al pie de la letra. Y bueno, cuando el personaje o la situación no da para más, no se pueden decir más las cosas con las palabras, surge el canto y el baile. Y bueno, de eso se trata un poco, esperando la carroza, el musical. Así que los invitamos todos. Va a ser este viernes y todos los viernes de noviembre en la sala Espacio Máscara que queda en Humberto Primo 877, casi Avellaneda. Una sala nueva, muy linda. La verdad que nos han abierto los brazos ahí que nos han dejado ensayar. Son gente muy, muy feola. Sí, bueno, ustedes están ahora en esta sala que aparte también estrenó de alguna manera hace relativamente poco. Un espacio un poco más amplio, más cómodo. Mucho más cómodo. Claro, antes estaban en la calle La Rioja y ahora están sobre... A la vuelta. A la vueltita, a la vueltita. Así que sí, está bueno que puedan ser parte también, ya que vienen con estrenos de una sala mediante nueva, está bueno hacer la conexión ahí. Totalmente. Bueno, el año pasado, me acuerdo porque estuve un rato ahí en la fiesta del Premio Provincial del Teatro, y ahí hubo una escena de Esperando la Cosa Musical. Claro, fue este año, fue. O este año. Este año fue, sí. No, este año, te has razón. Este año, el entrado de premios. Sí, perdón. Sí, como nosotros ya habíamos hecho el casting en febrero y bueno, justo nos invitaron para ver si queremos hacer un escenet. Bueno, armamos así de la nada unos números con los que ya veníamos ensayando y preparamos un par de números para esa presentación. Bien, que por cierto, me a mí me pareció muy divertida al menos, siendo que tocar una obra que ya está hecha muchas veces y que la película está tan vigente. Uf, sí, es un clásico. Sí, debe ser una de las más vistas acá en la Argentina, al menos en Netflix, por algo que está ahí la dejan. Sí. Y buscarle como otra versión pulida, dejando la esencia al mismo tiempo, no llevándolo a esa cosa enteramente musical que por ahí creo que rompería la esencia del grotesco como es el género en el que está planteando. Exactamente, sí, se llama Grotesco Criollo, río platense casi. Esa parte sí la hemos respetado y sí, por eso no es una comedia musical sino está dentro de lo que es teatro musical, como dije antes. Se van a escuchar las frases como Choco Puchero, Choco Raviole, Choco Raviole, Choco Raviole, qué país, y bueno, las tres empanadas famosas. Esas frases tienen que estar, así que bueno, esas las van a escuchar y bueno, es muy muy divertido. ¿Algún, se prescinde alguno de los personajes, por ejemplo, que figuran en la película o...? Sí, 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 porque esta es una versión más acotada a lo que es la familia Musicardi en sí. Claro. Es decir, están Elvira y Sergio, el matrimonio donde se desarrolla el velorio y todo, con su hija Matilde. Después están Jorge y Susana, que es el hermano y la cuñada más pobre, y por el otro lado los más de alta sociedad, que son Antonio y Nora. Y por supuesto está Mamá Cora también. Por supuesto. Que me imagino que es Lucas... Lucas Leiva. Lucas Leiva, sí. Exactamente, Lucas Leiva es un genio, es un grande... Cada vez que puede pone que es un fanático de toda la obra desde siempre. Totalmente, está en las redes, está en los grupos de Esperando a la Calvosa, aportando todo. Y bueno, nos pidió, por favor, yo quiero estar en esa obra, yo quiero estar en esa obra, así que bueno, hizo el casting y quedó como Mamá Cora. También los demás actores son Ana María Tenaglia, una grosa del teatro ya jubilada de la Comedia Cordobesa. Ella está en el papel de Elvira. Su Mario Sergio es Fernando Pereira. Fernando Pereira, se me fue el nombre. Después, como Jorge es Juan Carlos Abrán. Susana es Soledad Pineda. Luego tenemos a Mamá Cora, que ya dijimos que es Lucas Leiva. Y la otra familia, que es Nora, Silvina Recalde, que tiene una voz bellísima. Y Antonio es Claudio Gotero. Bueno, la dirección es de Quique Junji. Yo estoy a cargo de la parte de la dirección musical. Bueno, las coreografías son de Alejandro Barrio Vidal, un coreógrafo de Mar del Plata. Y la asistente de coreografía es Sandra Anceloni. Y tenemos un iluminador estrella, que es Dante Gitti, que es el iluminador del Teatro San Martín, del Libertador. Y que está ahí con todas las puestas. Hemos puesto luces robóticas, todo para ensalzar esa obra. Así que la escenografía es de Sebastián Fernández, también un grosso. Así que creo que nombré a todos. A todo el equipo completo. No, pero está, a mí siempre me interesa mucho eso. En prensa, Ana Cepi también. Que me hizo contacto. Claro, hizo contacto. Ana Lía. Sí, me parece muy importante, siempre destaco estas cosas, me gusta que a la vez lo tengan presente. Más allá de alguna cosa, pues son muchas personas, que te los acuerdes de memoria, está bueno. Porque significa que hay un trabajo en conjunto, de respeto, de estar ahí ligados, de tomártelo con seriedad. Eso está bueno, es parte de esto. Y que también que se escuche, que la gente escuche, toda la gente, todos los que están atrás, todos los que hacen que estas cosas sucedan. ¿Cuánto dura la función en sí? Más o menos una hora y cuarto aproximadamente. Para una hora y cuarto. Todo lo que tiene que pasar desde los ensayos para una hora y cuarto. Desde ensayos, movimiento de prensa, utilería, vestuario, ensayos para reunir a ocho personas. Que no parece mucho, pero todo el mundo tiene sus horarios, sus obligaciones, así que así estamos. Y la forma que trabajamos en octubre, productora artística, es que, bueno, nos gusta mimarlos un poco a los actores. Pero no mimarlos porque sí, es porque realmente el actor por ahí es el último orejón del tarro. Pero lo que nosotros queremos hacer es, le damos absolutamente todo para que ellos vayan al ensayo a cantar, a actuar y bailar, nada más. Es decir, vestuario, todo, absolutamente todo lo que necesiten. Hasta transporte le hemos pagado, si no tienen cómo llegarse a un lugar, todo. Bien, bien, eso está bueno. Bueno, no parece, pero son, bueno, de alguna manera sería lo que corresponde, pero por ahí no todo el mundo puede o quiere muchas veces. Así que está bueno que eso sea, plantearlo como parte del respeto de hacer un trabajo en serio. Tal cual. Quería preguntarte de la otra obra. Y la otra obra, ya la habíamos estrenado el año pasado, se llama Lluvia y arcoiris, y de subtítulo tiene un amor de película. Ese sí es una obra de texto, también fue estrenada en Buenos Aires, el autor es Gabriel Patolsky, y la música original de Gaby Goldman. Y bueno, cuando la vimos también nos enamoramos del texto, de la dramaturgia de esa obra, y también pedimos los derechos, y la estuvimos preparando durante un año. Ahí también está Lucas Leiva, como Norman, y el otro personaje que hace de Margo es Gustavo Mauro, y también está Federico Malamud, que hace de Tim. Esta obra, Lluvia y arcoiris, trata de un actor transformista, está ambientada en los años 90, en Córdoba, porque nosotros pedimos si podíamos modificarla, adaptarla para Córdoba, así que nos dijeron que sí, nos dieron el permiso. Y bueno, el estreno de este año va a ser en la Sala Azucena Carmona del Teatro Real, y por suerte va a ser enmarcada esta primera función dentro del marco de la Semana Diversa. Así que, bueno, todo un orgullo para nosotros, que nos pudieran dar esa importancia a esta obra. Y bueno, como te decía, se desarrolló todo en un camarín, de una diva, ya en sus 50 años, y que descree absolutamente en todo lo que es el amor. En cambio, Norman, su asistente, está a favor del amor, quiere convencerlo, y está seguro que va a conseguir su marido, va a tener un hijo, y como en los años 90 de eso no se hablaba, Margo está totalmente descreída de eso. Hasta que aparece un chico de 20 y pico de años, que se llama Tim, y bueno, se enamoran perdidamente. Hasta ahí puedo contar. Muy bien. Para no spoilear la obra, claro. Para no spoilear todo, porque, bueno, tiene todo un giro en la historia importantísimo. No, pero está buena ya la ambientación, vos la acabas de decir, como en la película de María Luisa Bemberg. Exactamente, exactamente, tal cual. Creo que ahora estamos todavía terminando de desanudar algunas cosas, pero por suerte ya, podríamos decir que más de un 80% se empiezan a hablar de varias cosas hace rato. Totalmente, totalmente, sí. Antes era un tabú, un montón de temas, y hoy se pueden hablar libremente, y por más que se esté luchando todavía, bueno, se puede hablar con mucha más libertad. Y también visibilizar lo que es lo importante. Totalmente, totalmente. Me contás, José Luis, entonces, cuándo van a estar con el estreno y el reestreno. Bueno, entonces, para que anoten. El viernes arrancamos con Esperando a la Carrosa, a las 22 horas, en la sala Espacio Máscara, Humberto Primo, 877, Casi Avellaneda. Y con Lluvia Arcoiris, los primeros tres sábados de noviembre, en la sala Azucena Carmona del Teatro Real, a las 21.30. Bien, les decía los primeros tres porque hay ya para ir a otra sala, o antes de que termine el año, o por algo. Por este año tenemos esas tres funciones que nos pudimos lograr que nos metieran ahí, porque el Teatro Real tiene muchísima programación, y bueno, por suerte tuvieron la gentileza de aceptar nuestra obra, y nos dieron tres sábados ahí, y encima el primer sábado fue marcado dentro de la Semana de la Diversidad. Perfecto. Con nosotros estuvo José Luis Moreno, de Octubre Productora. Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarnos.